Parújata, donay, elogeno, melejablam, elchenado, yashu, hamashech, le daver, wajakodes, lo daver, melidadam, todarabá, bakadosh, omen, ve omen, shebe bakashahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la Keguila, congregación Ganao y Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx si usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, y hágalo pronto, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar con el estudio de Deuteronomio de Parín, vamos a ir avanzando porque el tiempo es corto, aleluya, y vamos a abrir la Tanaj en De Parín capítulo 6, vamos para allá amados, bendito es el abacados, aleluya. Bueno, me han estado haciendo varias preguntas que cuando voy a ministrar lo de los Tefilim, se va a ministrar ya que lleguemos a ese punto en este libro de Deuteronomio. Y voy a explicar ahí varias cosas, qué es lo que marca el Eterno, y para que no vaya a haber confusión, ese día van a quedar aclaradas varias cosas en cuanto que hay varias formas de de anudarse los Tefilim, por así decirlo, las que nací, las de Paradí, y dentro de la Yemenín, por ejemplo, es otra, y dentro de eso hay muchas cosas que voy a explicar con calma ahí, que muchas son tradiciones. Y entonces, por ejemplo, está la manera de anudarse según el Rabino, así por la casa de Judá, lo voy a decir tal cual, según el Rabino tal. Está la manera de anudarse los Tefilim según el Rabino fulano de tal, sin ser irreverente. Está la manera de anudarse según el nieto del primer Rabino. Y entonces muchos hacen Tefilot con la primera forma, y para honrar la memoria, así dicen ellos, del nieto se ponen los Tefilim de la forma como se los ponía el nieto. Nosotros no vamos a hacer eso. La cuestión va a ser muy sencilla. Aleluya. Y entonces se va, porque solamente hay un mandamiento, colocárselos Tefilim. Aleluya. Nunca dice, como el Rabino tal, como el Rabino tal, respetamos el amor que los amados ajín de casa de Judá tienen por sus moríen, por sus maestros, pero no vamos a entrar en controversias, porque si yo me los anudo como un sefaradilla, no me va a querer el azken así. Y si yo me los anudo como el azken así, va a decir, no. O al revés, el sefaradilla no me va a querer, o el azken así ya no me va a querer, el yemenita ya no me va a querer, el judio yemenita, etc. Entonces, va a ser muy sencillo, va a ser muy sencillo todo eso. Y lo voy a explicar con calma, y van a ver que no es, digamos, complicado. Bueno, vamos entonces al capítulo 6 de Deuteronomio. Ahora ustedes me esperan. Aleluya. Omen, va a nuestro ajá a leer, y en la medida de lo necesario yo iré interrumpiendo. Omen. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que tengas, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya. Ahora, preceptos. ¿Cuáles son los, digamos, cuando dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh nuestro Elohim mandó que os enseñase. Entonces, anoten, celebración de Pesach a Sukkot. Celebración de Pesach a Sukkot. No tomar Pesach, lógico, eso es un paréntesis. No tomar Pesach, si no se tiene el Brit Milán, si no realmente se ha hecho un buen arrepentimiento, etcétera. Porque sobre eso he venido platicando algo que en algunas congregaciones que se dicen mesiánicas no se circuncidan ni toman Pesach, etcétera. Entonces, ellos crean sus propios mandamientos, no están obedeciendo al Eterno. Ahora, anoten así, amados, les va a servir. Hay obligaciones sin una explicación aparente por ejemplo, en la Torá no se explica exactamente por qué no se debe de mezclar la Nailino, pero ya vimos en las Parashot que el Eterno no quiere las mezclas porque recuerda entonces el pecado del Jardín del Edén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces, hay mandamientos o preceptos rituales, por ejemplo, obligatorios y entonces esos son por ejemplo hacer arrepentimientos, pedir perdón o las fiestas desde Pesach a Sukkot. Hay otros obligatorios pero no tienen una explicación aparente pero nosotros vaya, deducimos que es por el el Jardín del Edén que las mezclas no son buenas ya lo hemos ministrado. Ahora, hay mandamientos anótenlo amados por favor de conducta de conducta y sobre eso he estado ministrando en profundidades del alma y de la mente. Por ejemplo, no robar, no mentir y amar al prójimo. Esos son de conducta, esos son de conducta, esos no son tanto para para adorar al Eterno de una manera especial como en Pesach o en Sukkot. Pero si se adora al Eterno si no se roba entonces lógico si se adora al Eterno no se va a robar pero son mandamientos de conducta no robar, no mentir, amar al prójimo por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El verso 2 para que temas para que temas a Yahweh tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Entonces, temer al Eterno, anótelo, al Abacadosh, es una virtud básica de todo Israelita. Temer al Abacadosh es una virtud básica es una virtud básica de todo Israelita. Entonces, tú y yo tememos amados Sahin de la queila local y mundial y entonces nos comportamos como lo marca la bendita Torah. No robamos, no mentimos, amamos al prójimo, perdonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un paréntesis, ya voy a, dentro de poco ya voy a iniciar la serie de temas sobre la confianza en el Abacadosh por todo lo que se ve venir. Bueno, pero también, si el Eterno lo permite, durante las fiestas voy a estar dando temas varios, o sea, no va a ser una serie de temas, así que lleven un mismo, sino va a ser un tema, punto y aparte, otro tema, punto y aparte, y entonces nos vamos a gozar, porque vamos a aprender de en poco tiempo, bendito es el Abacadosh, muchas cosas de la bendita Torah. Y muchas dudas se te van a disipar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sobre los pactos, y tú dirás, pero eso ya no los explicó, hizo pacto con Noaj, hizo pacto primero con Adán, etcétera. Sí, pero vamos a profundizar y vas a ver qué sencillo va a ser para ti, ¿de acuerdo? ¿Omen? Bueno, volviendo a la administración, entonces, temer al Abacadosh es una virtud de todo Israelita y es una virtud básica. Ahora, anoten como un inciso A, temor por amor y adoración a Elohim, eso es lo correcto. Aleluya. Inciso B, temor por castigo, ahí ya no es lo correcto. Ya lo ministré en profundidades del alma y de la mente. Eso fue dado hace 20 días o 15 días más o menos. Bueno, si se teme por castigo, entonces, realmente no sea mal eterno. Porque si las personas dicen, bueno, si yo transgredo la Torah, me voy a quedar sin trabajo. Está pensando en el trabajo, pero no está pensando en el Abacadosh. Lo que importa es que piensen en el Abacadosh y le tema. Aleluya. ¿Omen? Ahora, ¿por qué guardamos Torah entre tantas cosas? Anoten esto, la vida será más vital. Y tú dirás, parece una redundancia, Roy. Y sí, parecía una redundancia, pero la vida será más vital. Y se le va a notar vida, porque Yahshua dijo que vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Omen? Una persona puede estar viviendo, pero está muerta, viva, porque está en pecado. Su cara está marchita, porque está amargado, no perdona, tiene resentimiento, rencor, odia en su corazón en lugar de amar. Entonces, vive, pero está muerto, entonces la vida será más vital. Repitan eso, ¿men? Será más productiva, anótenlo, será más productiva. No se trata de hacer más billetes. Claro, el Eterno quiere que vivamos bien. Es sabio el que gana almas, dice Proverbios. Así, así lo dice. Es sabio el que gana almas, entonces ganemos más almas para el Eterno. Claro, que él es el que agrega y a Shokamashí el que agrega a los que van a ser salvos, pero alguien que gana almas, ese es más sabio aún que el que gana billetes. Más productiva, pero más productiva en qué, en llevar almas, sí, pero también productiva en todo. El Eterno bendice en todo y por todo. Y la vida, anótenlo como tercero, será más trascendente. Más trascendente. ¿Qué israelita no conoce quién fue Abraham? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Yaacov? ¿Quién fue Moshe? ¿Quién fue el rey David? Sus vidas fueron vitales, más vitales, con más vida, pues, fueron productivas y son trascendentes tanto que a nuestros estos días recordamos, no idolatramos, recordamos a Abraham y a Isaac. ¿Es así? Pero si algún día partimos, si no es para idolatría, partimos y dirán, bueno, pues ya se fue ese, pero nunca hizo nada. Pero alguien que marque una huella, lo importante es adorar al Eterno, no estoy hablando de idolatría, a un ser humano. Pero que deje siquiera discípulos, eso es importante. Que si tú y yo partimos, dejemos discípulos. Aleluya, o sea, la semilla de la Torah sembrada en sus corazones. Eso va a ser más importante, ¿de acuerdo? ¿Omen? A ver el 3, ah. Oye, pues, soy Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh el ojín de tus padres. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, el mandamiento, oye, escucha, oye pues, oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, que te vaya bien, subraya, que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, ya lo hemos ministrado y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh el ojín de tus padres. ¿Cuáles padres? Abraham y Zayaco. Verso 3, anoten, beneficia en mucho en todo guardar la Torah. Beneficia en todo guardar la Torah. Ahora anoten esto que les voy a dictar con letra más grande, amados. Pero debe ser por amor. Pero debe ser por amor. ¿De acuerdo? ¿Omen? Habrá una explicación y los que gusten anotar, anoten. En el Sefer Torah, ya lo he dicho, no existen capítulos ni versos. Y entonces, a propósito, se puso el Isma, el Isma Israel en el verso 4. pero es en realidad una oración muy aparte. Y eso lo podemos ver si tenemos un Sefer Torah. No hay capítulos, no hay versículos, no hay versos. Y entonces, a propósito, se le puso en el verso 4 porque la división en capítulos y en versos la hizo la católica romana. Y entonces, a propósito, se le puso. Y tú dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué nos basamos en eso? Los mismos Jajamín, ahí sí hablo de Jajamín, de gente sabia, de casa de Judá, han dicho, es tanta gente la que está volviendo a estudiar Torah, ellos no saben que hay dos casas, ellos piensan que ellos son todas las las tribus, están volviendo que si nosotros explicamos como nosotros entendemos, no van, ellos valer abundancia no van a comprender nada, no van a entender nada. Entonces, por eso, la facilidad de los versos y de los capítulos quedó así. ¿De acuerdo? Ahora cualquiera diría, pero ¿cómo nos estamos basando en algo? No, para mí, el Ishmael Israel es aparte. Se acabó. ¿Aleluya? Sí se entiende. Entonces, el 4 Aj, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. A ver todos, Omen. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aleluya. Ahora, una pregunta, ¿por qué es una oración aparte? Anótenlo. Para recalcar y recordar que no hay politeísmo. no creemos en tres dioses. Creemos en el Todopoderoso. ¿Amen? Entonces, si tú revisas un, 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 un Sefer Torá, vas a ver que la oración está muy aparte. Al menos que ya le hayan hecho una copia ahí mal hecha y le haya puesto capítulos y versos, pero no está así en el original. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahora, hago un paréntesis más. Hay tanta confusión ahorita, me acaban de hablar de Costa Rica, me acaban de hablar de Nicaragua, de otros países. me dicen, oiga Roesca, aquí llegó un rabino, no son casa de Judá, me dicen, llegó un rabino y nos dijo que no, que el nombre no es Yahweh, que no es Yahshua, que nada más mencionemos Hashem, etcétera. Y entonces, es lo mismo, están negando pronunciar el nombre. Entonces, les recuerdo, valga la redundancia, estudiar un audio que le titulé el libro de memorias. ¿El libro de qué? Y eso está en la Tanaj, está en Malají, en Malaquías. Para, ustedes estudienlo, está en la página gozo y paz. punto MX. Entonces, si hay que nombrar su nombre. Amén. A nadie le gusta que la dama le diga, oye tú, tú. No, si yo le voy a hablar a un aj, le voy a decir, oye aj, fulano, su nombre, que venga, cuanto más al Todopoderoso. Bendito es Él. Verso 5. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todos, Amén. Amén. Entonces, anota del verso 5, vivir para honrarlo. Aleluya. Vivir para honrarlo. bendito es el Abacadosh. No importa el trabajo secular que tengamos, hay que vivir para honrarlo. Aleluya. Amén. Vivir para honrarlo. Bendito es el Abacadosh. Ahora, el verso 6. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, no olvidar eso, no olvidar eso, siempre tener en cuenta eso, sí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, despuesito, vamos a explicar al llegar al 11, capítulo 11, sobre los tefilín. Ahora, en este, en estos, en estos versos 7, 8 y 9, ¿de qué está hablando? Uno, de transmitirlo a los hijos, ¿qué? La Torah, de transmitir a los hijos el temor a Elohim por amor, no por castigo, de transmitir a los hijos por amor, el, el, transmitir el, el amor allá o el temor, ¿de acuerdo? Y en sí, el 7, 8 y 9 está hablando de llevarlo a la práctica, de llevarlo a la práctica. De llevarlo a la práctica. Aleluya. Entonces, y la traes como una señal en el 9, el 8, perdón, en tu mano y estarán como frotales entre tus ojos. Lo voy a explicar después cuando hablemos sobre tefilín y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, la misba es escribirlo en los dinteles de las puertas. Ahora, ¿de dónde salió la mesusa? Así es que no está escrita realmente en los postes. Ya lo he explicado y eso es para los nuevecitos. El pueblo de Israel, nuestro pueblo siempre ha sido perseguido y no sabemos si a nosotros también nos toca hacer eso. Cuando venía la persecución o cuando venga la persecución no lo sabemos, arrancaremos la mesusa de la puerta de nuestro hogar, le daremos un beso y a correr. porque si se quedaba escrito el isma, etcétera, en esas casas, entonces no era lo más correcto en cuanto en ese tiempo era un, es un mandamiento y es un mandamiento ahora. Pero realmente no estamos en Eres Israel. ¿O estamos? ¿Estamos en Eres Israel? No, no estamos. Entonces, tendremos que salir. ¡Aleluya! ¿Sí, sí, sí quedó clara la explicación? Es un mandamiento escribirlo. Pero en Eres Israel ahora tú dirás bueno, entonces estoy transgrediendo un mandamiento si pongo la mesusa. ¡No! Ahí va el isma, Israel y el mandamiento es para Eres Israel en la tierra que yo te doy y aquí no es la tierra que dio a nuestros padres. ¿O sí? ¿Cuánto hay acá? Entonces el mandamiento es para Eres Israel bueno, entonces nosotros la mesusa. Sí se entiende, ¿verdad? ¡Aleluya! No le estoy quitando ni agregando, estoy dando la explicación. Porque si tú pones algo kadosh ahí explicado y después tú daban, tú te, estás alquilando esa casa, un ejemplo. Te vas de esa casa y llegan unos gollín ahí perversos, luguriosos, fornicarios y va a estar ahí todo lo kadosh, las letras de la Torah. No, no es correcto eso. Sigue con el 10. Cuando Yahweh si te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aleluya. Entonces, cuídate, que no nos descuidemos. Aquí está hablando los israelitas de aquel tiempo que iban a encontrar casas, iban a encontrar cisternas, iban a encontrar viñedos, olivares, etcétera, que no plantaron ellos. Cuídate, dice el 12, de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de Mistraín, de casa de servidumbre. Ahora el 13. A Yahweh está permitido jurar en el nombre de Yahweh, pero no falsamente. Ahí está la situación. Y la mayoría de la gente utiliza el nombre de nuestro bendito de Elohim para cualquier tontera, vana, no debe de ser eso. Porque eso es utilizar el nombre de Yahweh en vano. Y eso no lo quiere el abacados. Cuídate, 12, de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. de Yahweh tú de Elohim temerás y a él sólo servirás y por su nombre jurarás. Eso ya lo habíamos explicado. La cosa es jurar en verdad, lógico, no para cosas vanas y lógico, tampoco para mentiras. El 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces el llamado es este, solamente Elohim y cuando veamos el tema de la confianza, la serie de temas de la confianza, solamente en él tenemos que confiar, no en un, no en un hilito rojo o no en el ojo que todo lo ve o en la manita fenicia, no, nada de eso. Hay un audio que le titulé ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿en quién tienes puesta tu fe? y hay cantidad de cosas que tanto Casa de Judá como Casa de Israel estoy diciendo la verdad, hacen para tener, digamos, como que sienten que así tienen buena suerte y eso no es correcto. Sigue, porque el Elohim celoso, Yahweh tu Elohim en medio de ti está para que no se inflame el furor de Yahweh tu Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aleluya. del verso 12, a ver, vamos a hacer un, vamos a, pongan mucha atención, pongan mucha atención, tú heredas una casa, tú heredas una casa, ya he administrado que la mayoría de las herencias son de maldición, así como la hipertensión y la diabetes, también si te heredan una casa, uff, ten cuidado, no idolatres los ladrillos, no idolatres nada. Ahora, en el verso 12, dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, quiero hacer un recalcamiento acá, el verso 12, igual a no te olvides, ¿qué quiere decir eso de no olvidarse? si heredas, por ejemplo, dinero o una casa, porque aquí los edificios ya estaban hechos, las cisternas, los olivares y los viñedos ya estaban plantados, no te olvides de Yahweh si heredas dinero, si heredas casa, si heredas un coche, si heredas cualquier cosa, que no nos olvidemos del abacados. Ahora, si la herencia es bendita, qué bueno, pero de una u otra forma no olvidarse del eterno, ¿de acuerdo? ¿Omen? Es que aquí ellos iban a encontrar todo eso ya. Ahora, el verso 15, porque el Elohim celoso, Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Elohim, contra ti, te destruya de sobre la tierra. Anoten, el verso 15, es igual a que, Él demanda total fidelidad, total, Él demanda total fidelidad, Él no quiere que dividamos nuestro corazón, como lo dice en Jacob, Santiago, o almas adulteras, etcétera, Él quiere todo el corazón, no quiere corazones divididos, lo dice la Tanaj. Entonces, Él demanda total fidelidad. ¿Qué escribiste, Ah, Omen? Él demanda a ver más fuerte, total fidelidad, Él demanda, y entonces, si nosotros somos fiel a Él, a Yahweh, Él nos bendice, porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Él quiere que seamos fieles con Él. Él es celoso, no le gusta que se idolatre, o cualquier cosa. Verso 16, nada más, Ah. No te daréis a Yahweh vuestro Elohim, como lo tentaste, dice Masaj. A ver, todos 16, Omen. Anoten la explicación del 16, una explicación de tantas, pues, no porque nos dé cosas, me estoy refiriendo al dinero, un coche, una cama nueva, etcétera, no porque nos dé cosas, obedecerle, sino por quien es Él. No porque nos dé cosas, obedecerle, sino por quien es Él. Aleluya. Es que entonces Él ve que es desinteresado nuestro amor, y Él entonces nos bendice, y todo sale bien. Baruj Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, ten muy en cuenta todo esto, hay mucha gente que ha estudiado Torah con nosotros, pero no la ha entendido, y sigue igual de reprobada, hasta la fecha. No acaban de entender, porque lo tienen en Facebook, con cosas de arrogancia, etcétera. No han entendido ni Papa de la Torah, nada, no han entendido nada, no son salvos. Pero hay muchos hermanos, y hermanos, ahí sí podemos hablar que son que si han entendido lo que es la Torah y temen a Elohim. Lógico, todos tenemos fallas, torpezas, tonterías, etcétera. Algunos han tropezado y se han levantado gracias al Abba Kadoch, aleluya. Pero vamos de ahí a estar pecando y no entender, o sea, es que es lógico, si una persona no entiende o no quiere entender, más bien va a seguir pecando. Ahora, sigue el 17 y 18 Ah, Amen. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces, guárdalos cuidadosamente, subraya, cuidadosamente, ahí en Tutanáj, cuidadosamente. Ahora, el 18, Amen. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahweh para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres. Ahora, ¿qué es el 18? Dice, haz lo recto y bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es para lograr la paz, Shalom y armonía. Entonces, si tú haces lo bueno, tendrás paz contigo mismo. Si tú haces lo bueno, tendrás paz en tu hogar y armonía con tus trabajadores, etcétera, sobre todo si son ajín. Pero si no se hace lo bueno, no se va a llevar un ambiente bonito. Se va a sentir un choque espiritual constantemente porque unos tienen el bautismo, el tevila del Bacudis y otros no. Por cierto, hago un paréntesis, amados, ahora es de muchos paréntesis, perdónenme. Muchos van a entender más claramente qué es estar en Malhut porque algunos han pensado que es aquel que sabe mucha Torah y sí, la aplica, ese sí, lógico, está en Malhut. Pero hay hermanitos que no saben leer bien pero están en Malhut. Te lo voy a poner como un ejemplo, a ver, y muchos de ellos son usados para hacer sanidades y milagros. Y es que se ha confundido acá y quiero, quiero cuando hable yo sobre el reino en Malhut, Heshamayim, por ejemplo, en Matiyahu 5 dice, muy dichosos los que por mi causa son perseguidos, etcétera. Pero en primer lugar, Yahshua está hablando que esa gente esos hijos que son así humildes, obedientes, etcétera, esos están en el reino ya. Qué tremendo, ¿no? Vamos a aclarar muchas cosas del reino, nos vamos a gozar. ¡Aleluya! Prepárate para los próximos temas, vamos a aprender más pero aplicarlo, ¿de acuerdo? Porque muchos, a ver, sí, la verdad muchos sabían como, no, pues a mí me falta mucho. Sí, es santidad, lógico, yo no estoy hablando que no sea santidad, pero no se trata aquí de saber muchísimo y unas parashot tremendas, no, 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 no se trata de eso, se trata de ser humildes ante el, ante el, ante el, ante el abacador. ¿Omen? Aleluya, entonces haz lo bueno, hazlo, la mayoría de la gente hace lo malo, ¿sabes? Y la mayoría de los que se dicen mesiánicos, si esto es una vergüenza, hacen, siguen haciendo lo malo, se dicen, no son mesijinos, son mesiánicos, sigue hasta el 20, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Yahweh ha dicho, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro lojín os mandó? A ver, entonces, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Yahweh ha dicho, entonces, una de las oraciones que hacemos más, amados de alguien que están a través de internet, amados de alguien acá, es, cega a los perversos, aparta a mis enemigos, aleluya, hasta en la tepilada de Abino, del Padre nuestro, pues, para que se entienda, está, que nos libre de todo mal, está así, ahora, del 20, pongan, los hijos preguntarán, por lo tanto, están preparados, oye papá, ¿por qué dice no robar? Tú le tienes que dar una buena explicación según la Torah, no lo que hayas entendido de preparatoria por los filósofos griegos, eso no, mañana, cuando te preguntare tu hijo 20, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro religión nos mandó? ¿qué significa no robar papá? ¿por qué lo puso el Eterno en los 10 mandamientos, etcétera? Entonces, hay que estar preparados, subraya eso, eso sí, tenemos que estar preparados, aleluya, homen, siga, entonces, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahweh nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ni tú y yo estuvimos en el Egipto físico, pero sí en el espiritual, entonces, cuando hable de Dios o el Mahud Hashamayin, el reino de los cielos, vamos a entender que nosotros lo querramos aceptar o no, estábamos en el reino de las tinieblas, lo dice la Tanaj, y nos trajo a su luz admirable, Yahshua, ¿es así? estábamos bien perdidos, empezando por mí, todos estábamos bien perdidos, nadie aquí nació con una oreola ahí, del sol ahí, Yahshua, reprenda eso, no éramos santos, no éramos salvos, ¿sí se entiende? homen, a ver si Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, tú le vas a contar entonces que estuviste en el Egipto espiritual, mira yo hacía esto o por cuidado no se lo digas mejor, pero yo era malo, hijo, ahora ya me volví bueno, como lo marca la Torah, etc, 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 y Yahweh hizo grandes señales y milagros en mi vida, me quitó lo borracho, lo drogadicto, lo alcohólico, lo mujeriego, etc, y mira, ahora estoy acá leyendo contigo la Torah, que gozo, que gozo, aleluya, siga, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, entonces para conservar la vida, recuerden, tener vida, o sea, vital, siga, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim como Él nos ha mandado una cosa importante y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos pero alguien pide justicia siendo injusto no se puede es que fue injusto lo que me hicieron Rohe, etc, etc, y tú eres justo tú eres justo estás cumpliendo bien los mandamientos y resulta que no como está pidiendo justicia y Él es injusto no, no se puede no se puede, no se puede vamos al capítulo 7 Aleluya Amén Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones al Eteo al Jergaseo al Amorreo al Cananeo al Fereseo al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú todos estos eran muy buenas gentes ¿no? no, eran malvados eran malditos eran gente muy perversa Aleluya o sea, por eso el Etero los sacó de ahí ellos no se merecían esa tierra Israel sí Amén sigue y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas compasión pero de eso se está olvidando Israel ahora el gobierno se está olvidando de eso está haciendo alianzas con Roma cuidado cuidado este mandamiento aquí mira Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas raje en el caso está que estamos viendo un ecumenismo del diablo ya sigue y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo ahora tú ya conoces Torah no entregas a tus hijos o a tus hijas a los goyim a incircuncisos de corazón y de carne a gente que no ame la Torah se tienen que casar entre creyentes aleluya si así entre los que se dicen creyentes se dicen hay problemas en el matrimonio que será con un pelado ahí a veces es casi lo mismo sigue porque desviarás porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Yahweh se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto mucho cuidado con esto porque desviará a tu hijo y ha sucedido de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto ¿por qué es esta advertencia? anótenlo la advertencia es para preservar la Torah la advertencia es para preservar la Torah cuando terminen de escribir me dicen un homen a ver si pueden apagar estos ventiladores por favor a ver lean lo que acaban de escribir homen más fuerte con ganas aleluya así es eso es todo aleluya entonces ya conocemos tú y yo ya conocemos Torah ¿por qué dar a los hijos o a las hijas a gente que que es goy? no no, no debe de ser ayer se me se me salió de la boca sin o sea no de esos errores no pecados dije no, 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 no ese es gay no, no, no es goy o a lo mejor también es gay gay-goy que chulada de binomio ahí sigue con el 5 mas así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego aleluya y desgraciadamente Israel lleno de imágenes católicas porque hay parroquias por todos lados por todos lados por todos lados voltea está el nichito de no sé quién vas caminando el nichito no sé de quién qué terrible es algo terrible por eso viene el juicio sigue porque tú eres pueblo kadosh para Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra aleluya ahora verso 6 apartados para Elohim apartados para Elohim esos ser santos no kadoshim kadoshot apartados para Elohim aleluya ahora Israel debe ser bendición al mundo entero Israel debe ser bendición al mundo entero o sea que la 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 misión era enseñar Torah si ahora se enseñan tradiciones y cabala más que Torah es una vergüenza eso es triste pero hablemos de nosotros que estamos enseñando si se revisan yo no yo no entro a eso pero vamos es donde si se revisan páginas que se digan mesiánicas que se encuentra orgullo pedantería la pastora la morá la morá con su talid orgullo con pantalones etcétera pidiendo dinero porque les manden los audios o les permitan abrir para sacar audios una mercadería del diablo y la la misión que el eterno dio a Israel es enseñar Torah ser luz para el mundo estamos siendo luz para el mundo tú y yo estamos siendo luz nosotros allá yo estoy siendo luz para el mundo o en el facebook se tienen fotografías que no son decentes o que son de orgullo que estamos enseñando al mundo seamos honestos que estamos enseñando cada quien se va a calificar hoy sobre esto sigue el verso siete no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos a ver eso si está fuerte alelu todos fuertes siete todos amen entonces realmente pues en Israel hay de todo los los yudín que emigraron por ejemplo de Europa después del holocausto para Israel voy a hablar tal cual no 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 es una crítica ni es lógico no es la el judío digamos el judío o sea la estatura del judío es una una estatura del judío en general no son muy altos entonces el eterno no escogió a los más altos aunque Shaul era alto si recuerdan el rey si cuando viajamos a Israel y les dije que hicimos una escala en Holanda esa gente es muy alta yo ya había conocido holandeses antes acá en el avión casi topaban en el techo kosher kosher que la comida era kosher y yo me le quedaba mirando pero miden pero miden como dos metros y tanto entonces a lo que voy es que no los escogió el eterno no escogió a Israel aunque son hermosos y hermosas las mujeres las niñas aleluya pero no los escogió por los más hermosos no los escogió por los más altos no los escogió por eso aquí está que tremendo no no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Yahweh y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos empezando por lo pequeño que era el pueblo pero hay gente hermosa yo no dije que no y hay gente alta yo no dije que no entonces a ver anoten del verso 7 ¿por qué los escogió? por humildes pero desgraciadamente al cabo de los años se ha perdido mucho eso en aquel tiempo entonces había mucha gente humilde ahora tiene que volver eso y se ha confundido la humildad con la pobreza a veces van llevadas de la mano pero no siempre no siempre puede haber una gente que tenga buenos medios y que sea humilde porque así fue educado tiene a Yahweh en su corazón amén porque la mayoría que tiene dinero te lo digo porque yo veo mucha gente es pedante apática grosera eso es así casi una regla pues es una vergüenza eso bueno el sigue con el 8 sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento con vuestros padres os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto ahora yo no dije que los holandeses me trataron mal sino que son muy oscos así si unas manísimas tremendas entonces si estamos del otro del lado del otro del planeta del otro lado del planeta que vamos a platicar más cosas después 9 conoce pues que Yahweh es Elohim Elohim fiel que guarda el pacto y la rajen a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones aleluya ahora fíjense muy bien aquí vamos a anotar es que es muy importante el 9 y todo es importante ahora sigue con el 10 y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago aleluya tremendo bendito es Yahshua Mashiach ahora del 9 y del 10 los méritos anoten de una buena acción o sea de una persona lógico los méritos de una buena acción benefician a las próximas generaciones está en la Tanaj si porque el bendice hasta mil pero a los que le aborrecen llega la maldición hasta la cuarta aquí está verdad pero está también en Shemot en Éxodo 20 si y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones pero va a venir la bendición la bendición la bendición la bendición entonces lo malo anótelo lo malo pasa pasan las maldiciones si eso ya están en audio en la página gozoelpass.mx maldiciones y en apuntes ahora anoten esto porque nos va a servir para no pecar la mala acción de una persona trae consecuencias si anótenlo el pecado se hace con alevosía y maldad si les voy a poner un ejemplo así sencillo miren un matrimonio que no conozca Torah un matrimonio que no conozca Torah el marido maltrata a la mujer etc hay problemas gritos pleitos etc 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 se embaraza la mujercita y el bebé van a ser si no prematuro con muy bajo peso es característico eso porque dicen los pacientes yo no lo digo dicen los pacientes es que la bilis la tragó el bebé no el hecho del estrés el bebé o bebita oye los gritos si los oye aquí hemos tenido ejemplos de que oyen la Jalel porque no lo va a oír los gritos de un ahora de alguien que se diga mesiánico y hagan un matrimonio y lo hagan mal todo eso lo absorbe el bebé lógico la mamá está asustada amargada deprimida luego le da el pecho y es lo único que está tomando el bebé o bebita todo eso entonces la mala acción de una persona va a repercutir en muchas cosas hablamos generalmente de maldiciones pero que no será o sea el oír los gritos etc ya es una maldición que nalga nazca con un peso bajo y se esté enfermando el bebé cada rato eso lo veo diario o sea que es raro ver un bebé que nazca bien con buen peso que esté chapeadito etc es muy raro eso es una tristeza lo que está ocurriendo en el mundo ahora el once nada más guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas a ver todos el once amados o men ahora está 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 diciendo el eterno guarda los mandamientos hoy hoy entonces es es sinónimo o es significativo de el verso once pongan así amados hoy cumplimos aquí tenemos recompensa y la recompensa máxima está en el mundo venidero amén entonces pensemos en todo ello amados porque esta vida es efímera yo antier me encontré un señor que conozco hace mucho tiempo y lo vi hace un par de años no muchos ella es mucho más grande que yo lo vi hace un par de años pero no muchos yo no recuerdo todavía lo vi bien pero ahora que lo vi si me dio un poco de ternura tristeza porque no decirlo porque lo vi totalmente acabado arrugado o sea la vejez lo va alcanzando la edad ya utiliza aparatos para oír bien etcétera etcétera es que es que los que estamos acá o allá tenemos que tener eso en mente aquí no somos eternos y el joven generalmente piensa que se puede tragar el mundo a puños y hace lo que quiere pero no está acabando su propia tumba de acuerdo en el 10 miren dice que da el pago en persona al que le aborrece aleluya él mismo se lo da en pago el abacadosh destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago imagínate todos los antisemitas todos los antitorá todos los que blasfeman contra el abacadosh bueno sigue por favor el 12 nada más y por haber oído y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Yahweh Tolojín guardará contigo el pacto y la rajen que juró a tus padres entonces el verso 12 los patriarcas anótenlo acataron las leyes y por eso fueron protegidos eso subrayalo porque ya lo hemos visto mucho en las parashot los patriarcas Abraham y Zayacob tuvieron problemas tremendos recuerdas muchos problemas los patriarcas acataron las leyes y por eso fueron protegidos tuvo que salir Abraham a batalla si contra cuantos reyes contra cuantos reyes cuantos reyes eran los que con los que iba a combatir eh perdón mande cuatro cinco ¿quién da más? ¿mañana lo revisan? ¿sí? es más hoy mismo en la noche anótenlo tuvo que tuvo que enfrentarse a todo eso llévate esto Abraham no ni un hilito me llevo para que no digas engrandecí y enriquecí Abraham aleluya ese es un hijo de Abraham no el que ah me das esto sale ay nada bendito es Yahweh ahora otra cosa es la bendición una sada acá eso es otra cosa o sea si alguien te bendice aleluya bueno entonces a ver dije que los patriarcas acataron las leyes ¿sí? ¿y por eso fueron protegidos? ¿sí? ahora dice aquí pacto y por haber oído estos decretos doce y haberlos guardado y puesto por obra Yahweh tu eloquín guardará contigo el pacto ¿guardará contigo qué? ¿cuál pacto? el pacto eterno inclusive los pactos van hasta el más allá para que se entienda es en el mundo venidero tú guardas los pactos vas a tener tu recompensa por haber guardado los pactos en el mundo venidero anótenlo les va a servir cada mitzvah que cumplamos es una braja tremenda por ejemplo el Shabbat estamos en Shabbat tendrás tu recompensa amado aj entraste al pacto de la circuncisión brit milah tendrás tu recompensa aleluya y nos conviene a todos Shabbat milah etcétera etcétera o sea el pacto son varios pactos pero incluye cuando dice el eterno el pacto incluye muchos pactos de acuerdo ahora dice guardará contigo el pacto y la rajen que juró a tus padres a ver lean eso amen entonces en pocas palabras en algunas versiones dice el favor el favor que es el favor o sea el favor que te brinda el eterno el favor anótenlo así el favor es lo que brinda Yahweh en este mundo aleluya cada día cada día más cada día más gente quiere Torah pero cada día más gente deja la Torah es una tristeza lo que está ocurriendo pero es que estamos son tiempos proféticos mucha gente se está alejando bendito es el abacadosh que viene pronto amen verso 13 y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te darían aleluya quien no quiere eso toda la bendición amen el problema es que la gente no lo quiere realmente no lo quiere por eso no progresa no progresa la gente porque no guarda bien los mandamientos 14 bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados 15 y quitará el agua de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti antes las podrás sobre todos los que te aborrecieren aleluya aleluya ahora 15 del verso 15 el ojín prospera en todo en todo el ojín prospera en todo inclusive anótenlo así amados inclusive en la salud emocional física mental y es todo amados es todo el bendice en todo aleluya por ejemplo del 14 bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados miren muchos casos de esterilidad se piensa que es la mujer en muchos casos el responsable es el hombre hago un paréntesis y va a servir que sea de brajá entonces para todos los que están oyendo y viendo miren a veces llega una pareja doctor palacios no 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 ha podido no hemos tenido la oportunidad de tener un bebé etcétera etcétera ya le hicieron estos estudios yo creo que ya lo expliqué alguna vez ya le hicieron una resonancia magnética una salpingografía para ver si no tiene tapadas las trompas de falopio etcétera y todo sale bien pero ya gastaron miles de pesos estoy hablando esto como una enseñanza no estamos comprando ni vendiendo entonces y al varón a usted señor ya le hicieron algo no no me han hecho ningún estudio y entonces el problema de esterilidad está en el varón y todo se centró en la mujer ahora fuera la mujer o fuera el varón la cuestión es cumplir bien todos los mandamientos y bien en los hijos miren de que empezamos a ministrar Torah ya he dicho que los milagros se ven más afuera que adentro nadie es profeta aún en su propio hogar su propia casa dice Yahshua Ramashir entonces un profeta dice solamente carece de prestigio en su propia casa entonces los hermanos que me van hablando Roe no hemos podido encargar no hemos podido encargar cumplen bien los mandamientos no la verdad nos falta en esto en esto en esto siempre hay fallas bueno no me vuelvan a hablar por teléfono cumplan bien en la Torah y van a ver como la próxima vez que me hablen va a ser para decirme que ya está embarazada ya se ha sucedido porque guardan bien los mandamientos y el eterno entonces es bueno ahora que hubo por ejemplo de Rebeca o de Raquel que eran pecadoras por eso no podían tener bebés y a veces el eterno quiere probar nuestra fe y quiere que oremos más mira los retos aumentan nuestra fe cuando nos enfrentamos con un problemón se atiene a comentar la fe y entonces yo siempre he pensado así no sé he pensado así a mi me gustan los retos porque es donde se pone a prueba mi fe aleluya pero la gente no quiere tener problemas problemas los vamos a tener todo el tiempo la cuestión está que se nos aumenta la fe se activa la fe tenemos más fe y entonces aunque ven un problemón una montaña se le dice quítate y échate al mar y así es en el nombre de Yahshua Hamashiach pero la gente quiere estar muy comodina no quiere problemas no, no, no entonces su fe es enana nunca va a crecer entonces hay que orar y con fe amén aleluya serás bendecido en todo sigue por favor y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh Tolojim no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo si digeres en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo ¿cómo las pondré a exterminar? no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Yahweh Tolojim con Faraón con todo Egipto si siguen bien la lectura o me siguen no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Yahweh Tolojim con Faraón y con todo Egipto de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh Tolojim te sacó así hará Yahweh Tolojim con todos los pueblos de cuya presencia tú te mires bendito es el abacato si sobre eso vamos a hablar en la confianza ahora el 20 también enviará Yahweh Tolojim a Vispas sobre ellos hasta que perezcan los que también enviará Yahweh Tolojim a Vispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti tremendo ahora según los estudios anoten esto según la ciencia en aquel tiempo había un avispón como ahora hay muchos avispones o sea avispas etc y entonces inyectaban un virus estos avispones y había producía ceguera espiritual perdón física ceguera física ahora dice también enviará Yahweh Tolojim a Vispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti entonces y los que se hubieran escondido de delante de ti no llegarían las avispas si van anotando cuando seca a ver el 20 también enviará Yahweh Tolojim a Vispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y o sea como que es otra cosa no queda claro despierta Israel y los que se hubieran escondido delante de ti entonces eso es otra son otras personas que se esconden o llegan las avispas y como los exterminaría anótenlo por otros medios naturales que el Ojin envía sin que la persona se percate de ello porque lógico una avispa o una avispón se escucha nada más el zumbido entonces por otros medios naturales el Ojin envía juicio y la gente ni se percata de ello y de esto hemos visto cantidad de ejemplos en la medicina se ven muchas cosas estaba tan sano doctor pero vino un cáncer tan terrible y en 20 días se acabó con él si así es que tremendo no no se lo esperaba el cáncer y de repente ya ahora sigue hasta el 22 no desmayes delante de ellos porque Yahweh todo el Ojin está en medio de ti el Ojin grande y temible si entendiéramos esto realmente lo llevamos a ver todos el 21 Amén Aleluya si Yahweh con nosotros ¿quién contra nosotros? el problema el problema es que la persona no está con Yahweh Yahweh no está con él la persona le guiña el ojo del diablo y entonces Yahweh no está con él pero si Yahweh con nosotros ¿quién contra nosotros? por favor amados todos bien atentos aquí y allá consagrense todos todos bien consagrados al Abacadosh es una palabra que no es la más correcta pero es para que se entienda Amén ¿sí? 22 Y Yahweh tu Ojin me echará a estas naciones de delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti cualquiera diría pero ¿cómo? entonces va a ser poco a poco verso 22 es decir aquí que si se conquistara toda la tierra de inmediato o sea de una sola vez anótenlo que si se conquistara la tierra de inmediato o sea de una sola vez y ya voy terminando quedarían sectores despoblados que serían invadidos por fieras o alimañas y entonces por eso el Eterno dijo que iba a ser así poco a poco ahí está poco a poco ¿sí está? Comen sigue del 23 al 26 Aleluya Él es el juez Él es todo nuestro abogado 24 Aleluya 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 en serio ya empezaron a despedir gente por todos lados acá en Tehuacán y allá también y en todos lados o no mira hubo una junta de casa de judíos para que se entienda en México no voy a decir dónde ni quién ni cómo ni nada ellos manejan mucha plata tienen cantidad de negocios acá en México y ellos dijeron la cosa anda muy mal dentro de poco va a quebrar esto y esto y esto y esto y esto y esto y sí así va a ser todos agarraditos del talí de Yahshua Aleluya más nos vale a todos más nos vale a todos porque se ve venir no porque lo hayan dicho esos Yehudín no que está profetizado sigue las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti Aleluya para que no tropieces en ello pues es abominación a Yahweh Teolojín y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema eso es lo que más cuesta trabajo cuando alguien se vuelve y me dice tira esto ya no lo necesitas en tu casa es maldición para ti ves que me lo regaló mi abuelito no tira eso eso es una maldición el arbolito de Navidad bueno lógico eso hay que tirarlo pero por ejemplo hay gente que viene y me dice o me hablan por teléfono es que los anillos con que me casé en la católica me los regaló mi abuelita tira eso quémalo porque fue un pacto ante los vales si o no pero y si lo que si lo mejor si lo llevo y lo funden y me hago otro anillo y usted me da la shivabrajot no te doy nada como con algo de maldición ahí en la mano si se entiende aquí dice que se queme y el 26 y no traerás cosas se oye feo ¿verdad? y no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás del todo y la abominarás porque es que es maldición aleluya entonces si es maldición ¿para qué queremos eso? queremos bendición bendito es el abacador hasta aquí nos vamos a quedar mañana continuaremos váyanse preparando todos los varones